El rey en el desierto es un precioso título para un libro. Este libro de aquí, que acaba de publicar nuestro segundo invitado de esta noche, don Alejandro Entrambasaguas. ¿Qué tal, Estonquero? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, ya va por la segunda edición, su libro, Juan Carlos I, el rey en el desierto, donde hace usted una narración, una recopilación de hechos sobre lo que constituye algo bastante anómalo. Tenemos un rey en mérito, pero resulta que lo tenemos en el exilio prácticamente, lo cual es una circunstancia un tanto extraña y usted ha decidido arrojar luz sobre ello y contar un poco los detalles que rodean a ese episodio. Sí, de hecho es así precisamente como arranca el libro. Yo lo que hago es reconstruir, por un lado, cómo fue la expulsión, que esto es importante, que se matice. Es decir, no fue una salida normal, tampoco fue una salida abrupta, fue la expulsión de un rey, en este caso de don Juan Carlos, de España, y el libro comienza reconstruyendo cómo fue el momento en el que a él le comunican que tiene que dejar su país y que se busque un destino en el extranjero. Y de hecho, en la primera página del libro cuento cómo fue Carmen Calvo, que en aquel momento era vicepresidenta del gobierno, quien tiene una primera reunión en Zarzuela junto a don Felipe y Jaime Alfonsín, que en aquel momento era jefe de la Casa del Rey, y donde la propia Carmen Calvo le dice a don Felipe que el gobierno consideraba que don Juan Carlos tenía que abandonar España por el bien de la monarquía. Es decir, siempre usando la institución monárquica como parapeto, cuando en realidad esto para el gobierno era verdaderamente una cortina de humo, porque hay que recordar que en aquel momento, estamos hablando de mediados del año 2020, en España vivíamos un auténtico desastre, no por la pandemia del coronavirus que afectó a todo el mundo, sino por cómo el gobierno de España gestionó o mal gestionó esa pandemia. Por lo tanto, la expulsión de don Juan Carlos le sirvió como una cortina de humo perfecta para tapar todo aquello. Para desviar la atención hacia otras cuestiones. Totalmente. Bueno, hace usted una reconstrucción de cómo fue esa expulsión y lo que pasa después. Hay gente que al ver un libro sobre Juan Carlos, el rey en el desierto, pues piensa, ajá, esto va a ser una recopilación de cotidíos morbosos. Para nada, usted es un periodista de investigación, usted no se dedica a tratar de ganar clics en forma de libro y usted lo que ha procurado es dar una visión lo más objetiva y ajustada a la realidad posible. Que evidentemente será menos escandaloso que las frivolidades que uno puede llegar a imaginarse, pero precisamente por eso, más interesante, porque es veraz. Sí, porque, vamos a ver, a mí fue la propia editorial la que me propuso escribir este libro a raíz de un viaje en el que estuve tres meses allí, en Emiratos Árabes, donde tuve la oportunidad de conocer de alguna manera a don Juan Carlos. Y a mí la editorial lo que me plantea es hacer este libro porque sobre la salida de don Juan Carlos de España siempre ha habido muchos rumores y nunca nadie había puesto luz y taquígrafos sobre cómo había sido ese momento de la expulsión. Y ya de paso se me pidió algo que también he tratado de hacer en el libro, que es contar cómo es el día a día de la vida de don Juan Carlos allí en Emiratos Árabes Unidos. Contar también cómo es, hasta cierto punto, porque esto es obviamente que solo lo saben dos personas, que es don Felipe y don Juan Carlos, cómo es la relación entre padre e hijo. Una versión que he tratado de recopilar a partir del testimonio que a mí me han contado muchas de las personas que conforman el círculo cercano a don Juan Carlos que van allí a visitarle de manera habitual. Y a pesar de que es un libro contado desde la perspectiva de don Juan Carlos, muchos de los asuntos que se tratan, no es un libro que eluda ningún tema comprometido para el rey, porque en uno de los capítulos se trata el escándalo que supuso, que ha supuesto durante todos estos años, los problemas de Corina Larsen y también los problemas que ha tenido con Hacienda. Es decir, de todo eso también se da una versión de qué es lo que opina don Juan Carlos sobre todo esto. Pero lejos de sensacionalismos y tratando de ajustarse a la verdad de los hechos. Estuvo usted tres meses en Emiratos. ¿Cómo se encontró a don Juan Carlos? Es decir, ¿a qué Juan Carlos se encuentra? ¿En qué estado de ánimo estaba? ¿Qué visión tenía él de España desde allí, de lo que le había pasado? ¿Estaba resentido? ¿Estaba amargado? Bueno, yo si tuviera que definirlo de una manera concreta y breve, diría que está apenado. Don Felipe, cuando le comunica a don Juan Carlos que el gobierno le ha pedido que se marche de España, tuvo que poner en una balanza. En primer lugar, o mejor dicho, por un lado, su papel como hijo y por otro lado, su papel como jefe de Estado. Y obviamente pesó más este segundo, a pesar de que el primero también pesa bastante. Don Juan Carlos asumió su expulsión de España, a mí me cuentan literalmente como un acto de servicio y lealtad hacia España y hacia los españoles. Pero eso no quita que vive apenado. Él en Abu Dhabi... Se siente maltratado. Sí, totalmente. No por su hijo, sino por gran parte del gobierno. Eso por descontado. En uno de los capítulos que de hecho titulo Un gobierno hostil, cuento todos los desplantes públicos y algunos de ellos en privado que le ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Y cómo a pesar de toda esa furia, Pedro Sánchez, en el primer cumpleaños que don Juan Carlos pasa fuera de España, le manda una carta felicitándole el cumpleaños. Por lo tanto, una serie de contradicciones que muchas de ellas no habían salido a la luz y que llaman bastante la atención. Por otro lado, él lleva allí una vida muy monótona y casi casi me atrevería a decir que muy aburrida. Obviamente, Emiratos Árabes es un país que aparentemente puede llamar la atención, pero que está bien para pasar unos días. No es un país para vivir. Pasados tres meses estás hasta el mismísimo gorro. O pasado una semana, diría yo. Yo estuve allí tres meses y obviamente fue una gran experiencia, pero es una vida muy monótona, llena de complicaciones y que no tiene nada que ver a cómo es la vida aquí en España. Yo me supongo que don Juan Carlos verá las cosas, pues quizá con un poquito de decepción, no solo hacia el gobierno español, que por supuesto se ha comportado de una forma, a mi juicio, miserable con él, sino también con un poquito de decepción hacia los españoles, ¿no? Porque yo me supongo que él tendrá, porque yo la tengo, la sensación de que don Juan Carlos ha prestado grandes servicios a la nación, a la democracia, a la constitución y yo si fuera él me sentiría mal pagado, ¿no? ¿Es así como se siente? Sí, sí, por descontado. Que ha tenido errores también, eso es una evidencia. Todos cometemos errores. Totalmente, todos, pero que pesa más todos los aciertos a los que tú haces referencia. Él se siente así y él se siente que nadie le ha escuchado, que nunca se ha, no que nunca se haya difundido su versión de los hechos sobre lo que ha ocurrido durante todos estos años, es que nadie ha buscado esa versión. Y gran parte de los medios de comunicación han comprado solo una versión, que, por poner un ejemplo, la versión de la Fiscalía, cuando se le iniciaron una serie de investigaciones fiscales, solo se contaba con lo que decía la Fiscalía. Investigaciones que además quedaron en nada, dicho por la propia Fiscalía, no hubo delito de fraude fiscal y fueron regularizaciones voluntarias espontáneas las que hicieron. Pero insisto, siempre se ha contado con solo ese punto de vista. Y luego don Juan Carlos tampoco entiende cómo los primeros viajes que hizo a España se armaba, el revuelo que se armaba, ¿no? Y otra cuestión que le molesta bastante cuando viene a España, y que es algo inédito, es que no se le permite dormir en zarzuela. Y esto que puede parecer algo, bueno, relativamente anecdótico, es muy importante. Porque es la que ha sido su casa durante 40 años y porque don Juan Carlos no tiene ningún tipo de prohibición para venir a España ni para dormir en zarzuela. ¿Quién no le permite dormir en zarzuela? Vamos a ver, sobre el papel no hay ninguna prohibición, porque obviamente nadie le puede obligar a no hacer eso, pero él es consciente de que no puede hacer eso, porque en el caso de hacerlo le perjudicaría gravemente a su hijo. Y él hay determinadas cosas que no hace para no perjudicar a su hijo y por lo tanto para no perjudicar a la institución. Muy importante eso que acaba de decir usted al final, porque al final el rey, don Felipe, pues es una persona, es hijo de quien es, tiene su familia y es como cualquier otro ciudadano en ese aspecto. Pero además es la institución. Y claro, perjudicar a Felipe VI es perjudicar a la monarquía. Entonces me supongo que en Juan Carlos pesarán las dos cosas. No quiero perjudicar a mi hijo, pero no quiero perjudicar a la monarquía que está por encima de mi hijo y de mí mismo. Totalmente. Sí, sí. Así es. Ese es el único pensamiento que él tiene en la cabeza. Y si él no ha hecho lo que muchos españoles juancarlistas, por decirlo de alguna manera, le han pedido, que es salir abiertamente, opinar sobre determinadas cuestiones, conceder entrevistas, que esta es una crítica que se le ha hecho, que se le ha hecho desde cierta parte del juancarlismo. Si no lo ha hecho, ha sido por eso. Si él no dice lo que piensa sobre cómo se le ha tratado por parte del gobierno durante los últimos años, es por eso. Es para proteger a la monarquía y para proteger a su hijo y luego también para proteger el legado de la monarquía. Es decir, él sigue muy de cerca toda la formación que está siguiendo su nieta Doña Leonor, la princesa, y él es consciente que no quiere perjudicar absolutamente nada de eso. Y él luego también tiene una sensación que es bastante agridulce, que es que prácticamente cada paso que da, la órbita del gobierno la usa para atacar a su hijo. Entonces, claro, llega un momento en el que se siente realmente atado de pies y manos, porque sabe que haga lo que haga, se va a utilizar en contra de su hijo. Aborda usted en el libro el tema de las relaciones padre-hijo, las relaciones familiares, la sensación que hay entre mucha gente de la calle es que padre-hijo se llevan a matar entre los dos, que hay follones, que hay problemas entre ellos, que realmente Felipe VI, poco menos que el hecho de España, porque él estaba siendo perjudicial y molesto, y que el rey, por tanto, odiaría a su hijo. Esa es un poco la versión mítica que algunos han querido dar de eso, pero nada más lejos de la realidad. Yo cuando empecé a escribir el libro, una persona muy próxima a don Juan Carlos, al ver el índice y ver que uno de los capítulos iba a tratar la relación entre padre-hijo, me dijo, esto es difícil que lo consigas, que consigas información sobre esto, porque realmente la relación solo la conocen el padre y el hijo. Tú, como mucho, puedes acercarte a algo y eso es lo que he tratado de hacer. A partir de ahí, obviamente es una relación que, como la de cualquier padre-hijo, pasa por altibajos, pero el sabor de boca que queda de esa relación no es malo, para nada, y no es al que has hecho referencia, para nada. Ellos tienen un contacto bastante fluido, telefónico. De hecho, yo en el libro cuento un encuentro secreto que tuvieron mucho antes de que don Juan Carlos viniera por primera vez a España, don Felipe y don Juan Carlos se vieron en Abu Dhabi en el año 2022, y si tan mala hubiera sido la relación, no solo no se hubieran visto, no hablarían por teléfono, y poco menos me atrevería a decir que don Juan Carlos no se atrevería a venir a España, porque sabría que, aparte de generar el lío mediático que siempre se genera, encima sería un problema familiar el que tendría. Ellos tienen una relación buena. ¿Se podría afirmar que el gobierno socialista ha utilizado todo lo relacionado con Juan Carlos, primero, por supuesto como cortina de humo, como mencionaba usted antes, pero también como ariete para dañar a la monarquía? Don Juan Carlos tiene una sensación que es muy próxima a esa tesis, porque lo que es inédito es que gran parte de los ataques hacia la monarquía durante los últimos meses, durante los últimos años, hayan venido por parte de miembros del gobierno. Yo recuerdo hace relativamente poco al propio presidente del gobierno, a Sánchez, afirmar públicamente que determinadas informaciones sobre don Juan Carlos, bueno, que eran preocupantes, que las tenía que explicar, ¿no? Eso yo lo considero una falta de respeto y sobre todo una falta de prudencia importante, por no hablar de los descalificativos, por no decir insultos, que el propio Pablo Iglesias cuando era vicepresidente tuvo hacia don Juan Carlos. Gran parte de los ministros, es más, yo creo que no podría decir el nombre de un solo ministro que no haya despreciado abiertamente a don Juan Carlos y por lo tanto perjudicar a la jefatura del Estado, que ese es el objetivo de muchos de estas personas que han hecho sus pronunciamientos. ¿Por qué no ha habido nadie en España? ¿O ha habido muy poquitas voces que se hayan alzado en defensa de don Juan Carlos? Yo, por ejemplo, lo he dicho ya desde hace mucho tiempo, me parece infame el comportamiento que hemos tenido con Juan Carlos I. Me parece incomprensible que le tengamos en el exilio cuando es un señor que ha prestado unos servicios a esta nación enormemente importantes, habrá cometido errores y que si el oso mitrofán me importa un pepino, el oso mitrofán, al final la cuestión es que el rey ha cumplido su papel, ha hecho servicios a esta nación, yo creo que sí y me parece que el comportamiento de los españoles con él ha sido infame y que su situación ahora es completamente incomprensible. Pero, ¿por qué no ha habido más gente que ha alzado la voz? Porque sí que está claro que el gobierno quería usar a Juan Carlos I para atacar a la monarquía, usarle como cortina de humo, ¿por qué en el otro lado del espectro político no ha habido una reacción a eso de defensa a Juan Carlos I? ¿Por qué se le ha dejado tirado? Bueno, pues porque hay determinadas personas en muchos sectores, en el sector político, en el sector de los medios de comunicación, que viven acomplejados. Eso es una realidad. Eso es una realidad que está a la vista. Yo también comparto ese pensamiento y yo también he echado en falta durante los últimos años que alguien o que más personas hubieran alzado la voz. Sí que es cierto que hay personas que lo han hecho, pero son las menos. Por poner algún ejemplo, algún periodista muy conocido que es amigo de don Juan Carlos, Carlos Herrera, es una figura pública que sí que le ha defendido en numerosas ocasiones. Hay algunos políticos, tanto del PP como del PSOE, que también lo han hecho, o mejor dicho, expolíticos. Pero sí que es cierto y yo también comparto esa reflexión, que faltan personas que lo deberían haber hecho y que deberían de reivindicar más su figura. Dios quiera que falte mucho para que esto ocurra, pero el día que don Juan Carlos fallezca, ahí sí que habrá muchísimas personas que alcen la voz, pero obviamente ya será tarde. Ahora mismo don Juan Carlos tiene ¿cuántos años? Pues de memoria creo que tiene 86. 86. ¿Y cómo le encontró usted físicamente, anímicamente, joven todavía, de mente, de cuerpo, o ya con los achaques de la edad? A ver, físicamente está mucho mejor que los últimos años que estuvo aquí en España. Sí, 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 verdaderamente, pero por una razón muy simple. Allí mantiene una estricta dieta que solo se salta por lo que a mí me han contado cuando tiene familia, amigos y va por ahí a restaurantes, pero cuando él está solo lleva una estricta dieta hace bastante ejercicio, lo que se puede entender por ejercicio por una persona de esa edad que básicamente consiste en andar y pocos ejercicios de movilidad y eso le ha venido muy bien físicamente. Él sigue con sus problemas de movilidad, de hecho, cada vez que se sube alguno de los barcos para las regatas en Galicia es toda una odisea o cada vez que sube y baja del avión es una gran odisea para él por esos problemas de movilidad, pero él está relativamente bien de salud, está relativamente bien. ¿Y de espíritu? De espíritu su única finalidad y su único objetivo es en estos momentos poder pasar tiempo con su familia. Ese es su único objetivo. Hace años una de las preocupaciones de don Juan Carlos era pensar cómo le iban a recordar los españoles el día de mañana, el día que él no estuviera. Un periodista le preguntó sobre esta cuestión y él siempre dijo que le gustaría ser recordado como el rey que trajo de nuevo la democracia a España y sobre todo el rey que consiguió unir a los españoles. Ahora ese objetivo ha cambiado por completo. lo que quiere es estar y disfrutar de su familia y no lo puede. Y morir en España. Entiendo que sí, que eso es lo que le gustaría. El problema es que eso ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a ocurrir porque obviamente al ser una persona tan mayor puede fallecer en cualquier momento como cualquiera de nosotros ahora mismo, pero él obviamente por la edad que tiene puede fallecer en cualquier momento y hombre, sería muy doloroso para su familia y para muchos españoles que falleciera fuera de España. ¿Cómo es la secuencia? ¿Usted va a Emiratos Árabes para escribir el libro o va a Emiratos Árabes y como resultado decide escribir el libro? Yo voy a Emiratos Árabes a finales del año 2020. Yo en aquel momento trabajaba en la sección de investigación de Oquey Diario, ahora trabajo en investigación del periódico El Debate y a mí me mandan mis jefes con el objetivo de localizar a Don Juan Carlos porque en aquel momento se publicaba que estaba viviendo en un hotel muy conocido que es el Emirates Palace que estuvo viviendo allí pero en ese momento ya no vivía y mis jefes me encargaron de encontrarle, localizarle y tratar de averiguar qué tipo de vida llevaba y publicar algo real porque lo que se publicaba en España eran meros rumores. Me tiré allí tres meses donde conseguí llegar al rey Don Juan Carlos, publicar dónde vivía, publicar... Bueno, en fin, de hecho logré entrevistarle y era la primera vez que se escuchaba su voz desde que se marchó de España y además fue para una cosa increíble. Justo el día anterior en que logré entrevistarle aquí en España hubo una periodista que difundió en Twitter que estaba a punto de morirse y que se encontraba ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Abu Dhabi y salió en una entrevista conmigo diciendo que le pillaba haciendo ejercicio en el momento de la entrevista por lo tanto era una cuestión tremenda. Entonces, a partir de ahí yo regreso a España en marzo de 2021, tres meses después y no es hasta el año 2023 cuando la editorial me propone hacer el libro. Es decir, mucho tiempo después la editorial me propone hacer el libro aprovechando aquel viaje que hice años atrás. ¿Cuánto le ha costado hacer el libro? Bueno, pues para mi sorpresa me ha costado menos de lo que me pensaba porque obviamente a priori la editorial lo que me dijo es que se quería una versión de Don Juan Carlos y no era directamente al menos a través de su entorno sobre muchos de estos temas y esto es algo que es muy complicado de conseguir. Yo pensaba erróneamente que se me iban a cerrar en banda y me encontré con una gran oportunidad se me indicaron una serie de personas que sí que me podían facilitar determinadas informaciones y ha sido lo que he hecho. Ha sido lo que he hecho tratarme de reunir con muchas de esas personas tratar de recopilar esa versión y luego recordar los meses que yo estuve allí en Abu Dhabi por lo tanto en fin, ha sido un libro que he escrito en relativamente poco tiempo y que así ha sido como lo he hecho. ¿Cómo escribe Don Alejandro en Rambas Aguas? Bueno... Es que siempre pregunto a los autores de libros cómo escriben. Bueno... Por ejemplo hay gente que escribe se tiene que aislar en una habitación de la casa sin un ruido hay gente yo mismo yo escribo tengo que escribir en la cocina con todo el mundo lanzando por ahí porque si no no me concentro ¿Usted cómo escribe? Bueno... Depende no es lo mismo cómo escribo cómo he escrito el libro a cómo escribo los reportajes de investigación por empezar por esto último donde me pille los reportajes de investigación una vez ya tengo toda la información hecho la investigación de campo y demás pues lo mismo escribo en un tren obviamente con determinadas precauciones para que el resto de la gente no sepa lo que estoy escribiendo en el móvil en un hotel en la redacción la gran mayoría de las veces es en la redacción pero en el caso concreto del libro obviamente mi trabajo es soy redactor de investigación del debate yo no le podía quitar tiempo a mi trabajo para el libro entonces básicamente lo que hacía era los fines de semana en mi tiempo libre me reunía con muchas de las personas que me han ayudado y de lunes a viernes la única franja del día en la que podía escribir era de 5 de la madrugada a 7 de la mañana porque a partir de las 7 de la mañana empiezo mi jornada por lo tanto este libro lo que me ha quitado me ha dado muchas cosas buenas lo único que me ha quitado horas de sueño horas de sueño y prácticamente lo he escrito de 5 a 7 de la mañana en tinieblas con una pequeña lucecita en mi escritorio y con un silencio sepulcral porque a las 5 de la mañana pues ahí hay un gran silencio si mañana se diera la circunstancia de que cambie el gobierno ya no hay un gobierno hostil al rey emérito ¿su hijo le diría que volviera? no me cabe ninguna duda es más en el episodio en el que cuento como es el día a día de la vida de don Juan Carlos cuento que gran parte de él se lo pasa hablando por teléfono hay mucha gente que le llama por teléfono gente de su entorno muchos políticos Isabel Díaz Ayuso es una de las que más le llama Núñez Feijó también hay otros muchos políticos y cuento que Núñez Feijó antes de las últimas elecciones generales cuando las encuestas una tras otra vaticinaba que PP y Vox iban a lograr con holgura formar gobierno Núñez Feijó llamó a don Juan Carlos y le dijo que no tuviera ninguna duda de que en el momento en el que él fuera investido presidente del gobierno al día siguiente iba a poder regresar a España absolutamente sin ningún problema a pesar de que gana las elecciones Feijó no logra formar gobierno y esto no ocurre por lo tanto o mucho cambian las cosas en España o hasta que Feijó no logre ser presidente del gobierno don Juan Carlos no va a volver de manera definitiva a España así que es cierto que le veremos venir con su amigo Pedro Campos a Galicia o a reuniones familiares pero de manera definitiva en ningún caso hay un aspecto que alguna vez lo he comentado en público que me llama mucho la atención en lo que ha hecho el gobierno porque claro el gobierno ha expulsado el gobierno socialista de Sánchez ha expulsado al rey Juan Carlos primero de España y resulta que hay otros países que son monarquías hay otros países y alguno de ellos vecino por ejemplo Marruecos y hay una relación entre las casas reales de España y Marruecos pues bastante tradicional y bastante antigua y claro el espectáculo de ver que a un rey de España lo expulsan y lo tratan pues como si fuera escoria yo creo que el gobierno socialista no valoró en su día el impacto que podía tener por ejemplo en Marruecos en que el rey de Marruecos mirara y dijera pues quizá no es bueno que cunda el ejemplo de que a los reyes se los pueden echar a patadas porque si no el siguiente a lo mejor soy yo ¿no? ¿cómo ha influido el episodio de la expulsión de Juan Carlos en otras monarquías? bueno pues de una manera bastante desagradable porque obviamente yo creo que ni el propio gobierno de Pedro Sánchez calibró las consecuencias que a medio largo plazo iba a tener todos estos episodios hay una persona del círculo próximo de don Juan Carlos me atrevería a decir una de las personas más importantes de su vida que es el general Félix Sanzroldán exdirector del Centro Nacional de Inteligencia que para don Juan Carlos constituye el valor supremo de la lealtad que ha afirmado en alguna ocasión públicamente que la historia verdaderamente dentro de unos años nos mostrará las grandezas de la figura del rey don Juan Carlos y yo creo que cuando la historia sea presente es decir dentro de un futuro no muy lejano nos daremos cuenta de la barbaridad que supuso también a nivel internacional esta expulsión don Juan Carlos está en permanente contacto con muchos de los que ya eran amigos de él cuando don Juan Carlos estaba en España meses antes de que falleciera la reina de Inglaterra trascendió que hablaban por teléfono don Juan Carlos también mantiene un contacto estrecho con la realeza de Marruecos y con muchos de los países de los alrededores de Emiratos Árabes Unidos y de hecho muchas de esas personas de la realeza le llamaron preocupados porque no se creían que verdaderamente lo hubieran expulsado de España vivieron atónitos esta situación pues don Alejandro felicidades por el libro felicidades por las dos ediciones que lleva ya que estoy seguro de que llegarán a ser muchas más y les recuerdo a todos ustedes los datos del libro Juan Carlos I el rey en el desierto de don Alejandro en Trambasaguas todos los secretos de su salida de España y su vida en Abu Dhabi y la editorial es la esfera de los libros gracias por haber estado esta noche con nosotros don Alejandro es un placer Luis buenas noches y a ustedes antes de despedirles pues una pregunta han tenido una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos han terminado cansados y con alguna copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es y hasta aquí hemos llegado esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición de Con España Vuelta y les esperamos el próximo domingo a la misma hora cuídense un abrazo con España y les esperamos